¡Muy buenas! Quien pertenece a la religión yoruba y tienes el lenguaje, tienes lo guerrero, vamos a ponerle un melón a Ogún. Vamos a coger aquí el melón. Vamos a limpiar el melón por dentro con una cuchara en forma de tapa, porque después para depositar este melón en el monte debemos depositarlo completo, así. ¿Ok? Bueno, vamos a coger el melón. Vamos a echarle al melón agua de la tinaja de Ogún. No le eche mucho, solo un poquitito. Vamos a echarle aceite de almendra. Vamos a echarle 7 pimientas de guinea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay que tener cuidado de que la pimienta de guinea no caiga en el suelo, porque produce mucha discordia. Vamos a echarle 7 granitos de maíz tostado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a echarle un poco de cacao, manteca de cacao, que es ori. Vamos a echarle un poquito de epó, que es manteca de corojo, pero no lo tengo aquí ahora. Se me ha olvidado. Por lo tanto, lleva epó. Vamos a echarle un poquito de... un poquito de H de santo. Un poquito de H de tu santo, que te dio tu madrina o de tu padrino Difa. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle un poco de precipitado rojo. Todo esto tenemos que ponerle al lado del caldero de Ogún y vamos a irle poniendo. Al lado del caldero Ogún tienes que hacer esta obra y vas diciéndolo, Ogún, aquí está tu hija depositándote esto. Vamos a coger un papel. Aquí yo tengo ya el papel. Como ustedes ven, yo tengo el papel con el pedido, pero lleva 7 agujas. El papel está atado con 7 agujas. Ese papel lo vamos a doblar y lo vamos a entrar dentro del melón. Pero si el melón es muy grande, lo entramos todo normal, pero yo lo voy a doblar. Siempre el papel para ti. Vamos a entrarlo dentro del melón. Ok. Que se moje para qué? Para cuando se moje el papel no se vaya a quemar. Vamos a echarle un poco de aceite de girasol o un poco de aceite de maíz. Vamos a echarle un poco de aceite de girasol o aceite de maíz. Recuerden que la manteca de corojo me falta, pero aquí no la tengo. Vamos a poner una lamparilla flotante. Traten que el papel sea más pequeño porque si no se va a quemar con la vela flotante. Yo le voy a poner una velita flotante y vamos a encender, a proceder, a encender la velita y vamos a ponérselo al pie de Ogún. Un momentito. Vamos a encender la velita y vamos a ponerla al pie de Ogún. Y vamos a pedirle a Ogún que nos traiga el iré, la suerte, a la puerta de esta casa lo más rápido posible. Este melón tiene que estar al pie de Ogún siete días. Esta fruta que ustedes ven aquí, yo se la voy a poner a Ogún al lado también. Este melón hay que ponerlo arriba del caldero de Ogún. Pero esta fruta también se la voy a añadir porque es adicional. No es obligatoria ninguna de las frutas. Es adicional. Por lo tanto, ponemos el melón arriba del caldero de Ogún y vamos a pedirle a Ogún por nuestra suerte. Por nuestra suerte. Le pedimos a Ogún por nuestra suerte, por nuestra estabilidad, por nuestro iré. Y usted pide los iré que usted quiere. Iré omá, iré obó, iré de sabiduría. Es muy importante. ¿Para qué? Para que los espíritus, que son los orichas, son espíritus, fueron personas que existieron, normales como tú y yo, se convirtieron en orichas. O los dumares los convirtió. Y con el permiso de los mares y del leguá, es importante que usted encienda el leguá y también le pida permiso el leguá. Y le vas a poner este, este melón se lo va a poner arriba de Ogún. De una forma que quede así paradito y lo va a velar por siete días. A los siete días lo llevamos a un montecito. ¿Ya? Tiene que ser un monte. No hay otra cosa. Un montecito, un árbol frondoso, que sea monte. ¿Ok? Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que este ritual les ayude para que tengan iré y entren el nuevo año. Comiencen a hacer las obras ya ahora en este mes para que noviembre y diciembre empiecen con iré, empiecen con desenvolvimiento el mes de enero. Bueno, no olvides suscribirte para que reciba mis notificaciones. Si no, no puede saber qué video es el que yo tengo o los que yo tengo de hace muchísimos años que le han dado mucha luz a muchas personas y han salvado a muchas personas que de eso se trata. Servirme a mí y servir a los demás. Bendiciones, os quiero. Chao.